Esta es nuestra decimosexta campaña de invierno, en realidad es la del Ministerio en los diferentes hospitales y centros de salud de la provincia y también con un curso virtual sobre enfermedades respiratorias con gran afluencia de colegas, enfermeros, directores de hospitales, cosa que a nosotros nos da mucha alegría porque eso denota el compromiso de la gente y vemos mucha gente joven, nosotros queremos que todo el mundo se apropie de estos programas y de estas estrategias a los efectos de lograr una mejor calidad de atención en cada uno de los estamentos. Desde el Ministerio nosotros le damos todas las herramientas y todo lo necesario para lograr una mejor calidad de atención de los pacientes. Hay que destacar el trabajo que se realiza a nivel central en programación y también el trabajo de nuestro equipo de salud porque realmente el compromiso en este hospital de los jefes de servicios para que este programa se cumpla y cada día vaya mejorando es muy importante y también la coordinación entre los otros centros asistenciales como los centros asistenciales también municipales, que bueno, trabajando todos juntos siempre en busca de mejorar el objetivo que es evitar este amor y mortalidad en esta época y encima ante un año con circunstancias digamos que esperamos que haya hasta un aumento por la misma situación de la consulta en los distintos centros del sector público. Es el momento donde más caliente se pone en el hospital, me refiero a que hay momentos donde las camas no es lo que sobran con respecto de las enfermedades respiratorias. Sí, lógicamente con este programa se optimiza toda la atención porque hay una escala digamos en quien va a ser internado, todo un procedimiento, un protocolo para que esto se reciba la atención adecuada, se trate como corresponde y el paciente que necesite internación realmente se ha internado y no haya digamos una sobreprestación ni tampoco esté por debajo de esta prestación, o sea que ese es más que nada el objetivo. ¡Gracias por ver el video!